Charles Smith Moviendo Tomic, interior se va a levantar el croata No hay falta personal de Nera Diedovich Esta es una buena jugada para Tomic Lo que pasa es que como estaba ahí flotando un poquito Se deja Tomic un poco ahí Afuera, ahora Diedovich Diedovich, se va a jugar el triple desde su casa Diedovich no, el rebote sale largo con problemas Lo controla Sergio Rodríguez y la falta que le cae a Giacchetti Esta es de experiencia Es importante el partido también para Rodríguez Es muy importante que juegue bien Que lleva una racha La gente está metiendo a ganar un poco Y tiene que coger un poco más de confianza Dentro del equipo y para él mismo también Inco 53 para el final del primero Juega el Real Madrid Rodríguez afuera para Jul Tomic se levanta, hace volar a su par Segundo esfuerzo, no El balón afuera, lo recupera el Real Madrid Ahí le faltó contundencia una vez más al pívot croata del conjunto madridista Ahora hay falta de Josh Hidbel sobre Sergio Rodríguez Lo que de momento no puede poner Messina ni un solo reproche a su equipo De nuevo es en la capacidad de recuperar rebotes Otra vez han vuelto a tener otra oportunidad por el rebote en ataque Para Alí Traoré ha salido el francés Ahí está Traoré muy solo Falla de nuevo el gancho fácil con la izquierda Pero está dando muchas facilidades El Real Madrid quiere correr el Sergio Yol Y el tapón de Charles Smith Ha hecho Sergio desde su altura, desde 1'90' Es lo que ya venimos comentando Que esa parada en la línea de tiros libres para realizar un tiro Normalmente ahí puede tener ventaja Y puede aprovechar, pero es verdad que tiene que estar acertado Ahora, no es una mala solución terminar un ataque con un tiro del base De un base como Sergio desde ahí Ahí está de nuevo Djedovic 8 puntos ya en el partido Para el Bosnio Jugadores que animan mucho a los equipos cuando juegan bien El año pasado en las filas del F Spilsen con Ataman en el banquillo Ni el uno ni el otro permanecen en el conjunto Otomano, ahora hay falta de Giacchetti La segunda para Giacchetti Giacchetti sobre Sergio Rodríguez Que está jugando de momento como playmaker del Real Madrid Todos los minutos que llevamos de partido De tus luchas con John Pinones Bueno, pues falló el lanzamiento adicional a la Líder Ahora juega el Real Madrid Taker, este 2 se está pisando Taker, Taker, ¿cómo está Klay Taker? Mire, yo hablé con Klay hace dos semanas Y le dije, oye, chicos, que tienes que tirar Porque eres un tirador nato y tienes que tirar Y los últimos partidos está tirando Ahora buena acción de nuevo del Real Madrid Que había robado la bola por mediación de Sergio Rodríguez Y la falta que le va a caer a Charles Smith Lo que a mí me gusta de Taker ahora Es que en el partido de Alcante Pues ha tenido sus oportunidades Tiro de 5, de 3 Y había tiros fáciles para él Lo que pasa es que Que se va a bajar la cabeza No, se sale hoy Y vamos, ahora mismo que lleva 3 de 4 Pues muy bien Tiene que tirar, es un tirador Jugando la bola el Real Madrid Sergio Rodríguez Dirigiendo el ataque en estático Del equipo de Messina Rodríguez No, hay falta Y a punto estuvo de conseguir la canasta Sobre Sergio Rodríguez La personal que le va a caer De nuevo, importante hacer defender A Darío Washington Aguantó bien ahí Sergio No, grande Sergio es que engaña No, el rebote Ahora sí lo controla Dior Fischer Y jugará el Real Madrid Bueno, después de este vaivén Pide tranquilidad Sergio Rodríguez Sergio con corte carvajosa Se mueve para recibir Velikovic El que lo hace finalmente fuera es Sergio Bien, el bloqueo de Dior Fischer El pick and roll No lo ve Sergio Sigue con la bola el tinerpeño De nuevo insiste en el bloqueo americano Para Fischer Se quiere dar la vuelta Ahora bien para Velikovic Canasta de Novica Velikovic Buen pase, buen pase de fecho ahí Sabía La de Cali Para que se vea El juega se tiene que buscar la penetración Washington, Washington No, muy complicado El recificado Recupera el Real Madrid Sale a la contra Sergio viene por la izquierda Clay Tucker Sigue sin que con la bola Fue la panataque de tres Triple de Clay Tucker Y todo jugado Es cada uno, cuatro, uno Atacando el Real Madrid Garbajosa Ahí tienen el parcial Sensacional para el equipo De Toremesina Y también en los rebotes Velikovic Se la va a jugar No le Velikovic Con la izquierda El ganchito Canasta de Novica Velikovic Tiempo muerto en la pista Atenazó la bola Y se la deja ya Jacketti Jacketti Jugando para Vladimir Dasic Ahí está el Montenegrino Juega Dasic con Smith Smith interior para Traoré Marcado por Tomic Tocó la bola Tocó la bola a Tomic Traoré recula Afuera para Smith Con problemas ahora Pitbull Interior para Kroos Sariol No se puede levantar tampoco Dasic Recupera Buena defensa del Real Madrid Sorprendió al Real Madrid Ahora con un cierto cambio defensivo Intentar hacer alguna En la esquina Tratar de llegar ahí En zona Están defendiendo Pero han dejado Un jugador abierto Y realmente Si intentas hacer Una defensa Así Y dejas a Tucker Solo Tal y como está ahora Pues no tiene mucho sentido Ahora se quedó en el cambio Tras el bloqueo Tomic Acabó Otra buena defensa Del Real Madrid Lo voy a decir una cosa Igual me equivoqué Yo no sé Llega momentos No sabes O le está atacando mal O la defensa Está increíble Es que yo no sé Estoy aquí mirando Dos partidos Y yo creo que Señor Que alucina Con lo que está pasando Son cuatro Cinco partidos A balón Por el tiempo Ya Ya da mucho la atención Es que son Dos, cuatro puntos En el segundo cuarto De los seis puntos De Roma En el segundo cuarto Ahí está Tucker de nuevo Para Felipe Mueve por fuera Sergio Al lado contrario Para Charlie Suárez De tres Triple de Charlie Suárez A sacar ventaja Rodríguez Y en el bloqueo Ante Tomic Por dentro Con Carlos Suárez Le va a postear Y tiene ventaja Carlos Suárez Bien para Tomic Canasta de antes Tomic Muy buen paso De Suárez Ahí En esta última posesión A ver Sergio Que ha jugado todos los minutos A ver ahora Cómo gestiona Estos últimos segundos Diez segundos La tiene Rodríguez Viene al bloqueo Charlie Suárez Sigue Rodríguez Con la bola Los dos Estudiantes Estudiantes Pero yo creo que Yo creo que llega El momento también Que dices Oye Eso es mi titular Es que voy a jugar Con estos Y además Hay que tener cuenta Que hay jugador Bueno que bonito Ahora la Liou Para ante Tomic Que no lo he visto Estuvo dando Parón Hacía mucho tiempo Que no veíamos En este tiro libre Ha salido a la Roma A hacer una defensa 1-3-1 En todo el campo Bueno tratando De ser más agresivo Y no No lo ha conseguido Porque rápidamente El Madrid ha roto Bueno el vuelve a robar Ahí Sergio Llull Felipe para Llull Llull para Felipe Viene Felipe Canasta el contragolpe Del Real Madrid Y vuelve a pedir Tiempo muerto Están animándose Metiéndose en el partido Otra vez Como dice el gran Fernando Romay Aquí hay partido todavía Jugando el Real Madrid Klay Taker Amagando desde más allá Del 6'75 Interior para Charlie Suárez Jugó Tomic Canasta Buena canasta Del Real Madrid Además uno jugador Aquí Juegares de 3 No toca ni el aro Cuarto triple Que no toca ni el aro En Virtus Roma Sale Klay Taker Como una exhalación Viene de Orfiser Afuera para Velickovich Quiere un mate Y Varroca Casi se levanta de la silla Sergio Rodríguez Ahí era perfecto Para hacer un mate En la cara de dos Sergio Rodríguez Viene al bloqueo de Arbajosa Rodríguez 5 segundos 6 que tirar Rodríguez Se marcha con la izquierda No hay falta Buena acción del Chacho Otra vez Bueno vaya muy bien Te va a escrobar Por ahí Tipo Allen Iverson Cuidado Se ha dejado Bueno yo creo que se ha dejado Un tapo Ahí mira Este es el Sergio Que todos nos acordábamos Sergio ya tiene hitos En su palmarés Uno de ellos Fue aquella semifinal Impresionante Del campeonato del mundo Contra Argentina Por formado A la Universidad de Gonzaga Como yo en Stockton Pequeña universidad Tan viejo no es No no Clay Taker con la bola Ataca el Real Madrid Taker Tan Garbacosa Sigue Jorge para adentro Afuera para Sergio De tres Rodríguez De tres Rodríguez De tres Toma Yo no quiero ni Esos cosas de los bases Cuidado Es que los bases Necesitamos muchos amigos Porque si no Somos los más bajitos Haces amigos Y enemigos Precisamente Y hablando de Sergio Es lo que necesita Dior Fischer Porque es lo que tuvo En Maccabi Las cuatro últimas temporadas Y es lo que todavía No ha encontrado Ese socio Dentro de la plantilla Del Real Madrid Ahí está precisamente Fischer para abajo Estabas Bueno Esto se ha roto Se ha roto Son casi 30 puntos De diferencia Esa es la que hemos hablado Todavía no tiene El bajón ahí De tercer cuarto Y ya de 20 a 30 Ahora cuando llegan a 30 Pues hay que seguir En esta línea De 30 puntos Ahora lo intenta Lee Traoré Defendido por Fischer Traoré con problemas 8 segundos Se la juega a Diego Y toma pedrada Vaya piedras Están tirando Madre mía Asusta Poniéndonos Poniéndonos la camiseta De la Roma Asusta un poco Ver lo que puede pasar En los últimos minutos A mí me gustaría Que la gente Que nos siga Estuviera muy atenta Porque terminar con Uy Casi lo consigue En esa acción Dior Fischer Por la falta Que le cae A Hidbel Terminar con menos De 40 puntos 50 puntos Puede ser muy doloroso Para un equipo Que es muy nuevo Que estaba intentando crecer Y que esto es un palo fuerte Joe Si Está Hambre Hay dos cosas Se ha dejado ahí Solo un poquito Intentando robar un balón Y hacer un mate Lo pasa a veces Jugando Sergio Rodríguez Sergio sigue con la bola Marca los pasos Vaya canastón De Sergio Rodríguez Eso es un buen momento 39-62 Siete últimos minutos Del encuentro Diedovich Subiendo ahora la bola Marcado por Sergio Vidal Que está En sus primeros instantes En la pista Sigue Sin embargo Sergio Rodríguez Sobre el parque A punto de perder ahí Luka Vital Y Kroosariol Con problemas Buena la defensa del Real Madrid De lado a lado Dasis Con dificultad Se levanta Otra vez Que no toca ni De Sergio Vidal Exterior Circula Vidal Para Carlos Suárez Con Rodríguez Iron Man Rodríguez Jugando todo el partido Ahí sigue el Chacho Viene el tinerfeño Línea de fondo Mete para Tommy Ganchito de Tommy Canasta de ante Tommy Esto lo aborda Que buen paso No, no Sergio Como partido Como sigue jugando Como partido Y sigue sacando Vendaja allí Y para Como decía Pablo antes Para los próximos partidos Y para seguir Hombre Ahora mismo La gente De fuera Que no van a ver Este partido Sería en este caso Más de diez puntos Diez rebotes Y diez asistencias O también Diez perdidos de balón Cuidado Que son un treinador También Pero un poco más Por negativo Nos hemos parecido Un triple bogey Un triple doble Bueno ahora hay falta Precisamente de Sergio Por cantapones también Aquí jugó por ejemplo Alguien que bueno Que yo creo que Lo ha conseguido alguna vez En la Roma Un mito de la Euroliga Fue en el Barcelona Varios años De Jan Bodiroga Que era un especialista En hacer buenos números Y ahora acaban de cambiar Acerco Y ahora acaban de cambiar